En el video de hoy, mi amigo Víctor y yo vamos a defender esta casa de los personajes de Rainbow Friends Tendremos 8 minutos para prepararnos Debemos de preparar la casa, equiparnos super chetados para después combatir a estos monstruos también Rainbow Friends ¿Crees que podremos sobrevivir? Descúbrelo en este video papu Así que ya estamos dentro del mapa papu Nosotros debemos de defender nuestra pequeña casita contra el ejército de Rainbow Friends Una pequeña morada Así es, oye, por cierto, está media destruida Ya viste que está un poco mal la casa Tiene unas cuantas trampas, así como un poco ya hechas Pero no muchas, eh, bro Y aparte de eso, ¿qué pasa? Si siempre nos quedamos la casa que está destruida Ya sé, loco Y aparte de eso te voy a decir algo Esta armadura pedorra de Iron no nos va a servir Porque necesitamos una más chetada Pero Rainbow Friends tampoco son tan fuertes Que sí son fuertes, loco Nos pueden destruir todos Sí Nos pueden romper los huesos Sí, sí, nos pueden romper los huesos Y van a venir exactamente en 8 minutos, loco Así que vamos, corre Ya está el contador Mira, no, 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 tienes que modificar tú las armaduras Tienes que chetar O sea, ahorita que estamos en creativo O sea, encantadas al nivel 4, al nivel 5, a lo que tú quieras, bro Pero hay que chetarse, hay que chetarse Yo voy a ver qué pongo por acá A ver, lo primordial Lava Eso es lo primordial Eso no puedo hacer, vale Telaraña me gusta Vale, aquí hay unos pinchos Vale, pinchos también Oye, ovejita Pero ovejita, te puedes ir de aquí, por favor Que voy a poner full lava Quítate tú Y ya saben que si les gusta el video Dejen su manita arriba Y suscríbanse ahora mismo A este hermoso canal Y... Suscríbanse Pero, pero bro Que arriba Arriba había una mesa de encantamiento, tonto Aquí es donde estoy yo Mira Ah, vale No, eh Bueno, bueno Ponla, ponla Ponla, ponla, bro Yo estoy aquí No, bro Nuestra casa Pon el comando ese para que no se queme No, eso sería hacer trampas No podemos hacer trampas Apágalo Water, water, water Agua, agua Water, water Ponlo, pon, pon, pon Vale Vale, vale, vale Que se está quemando todo Tiro agua Ahí, ahí, ahí Pero pon el comando, bro Igual estamos en creativo El comando Porque sería hacer trampas No puede ser Con honor Hasta el final Voy a mejorar la zona de la mesa de encantamontis De encantamontis Vale Yo estoy poniendo un montón de pinchos, eh También se me ocurrió Que voy a poner telaraña ¿Sabes? Y aquí donde Me ocurrió el fail De la lava No pasa nada Voy a poner pinchos Por acá Y telaraña Ah, claro Pero que no necesito armado O sea, no necesitaba la mesa de encantamiento Solo un yunque Claro Un yunque para encantar Es verdad Eso es verdad Y la entrada, bro Va a ser imposible que entren ¿Sabes? Voy a poner Con lo que están muriendo los animales De alrededor Porque se pinchan con los pinchos Uy, bro Pobrecitos, eh Vale, aquí pongo telaraña Para que no entre Voy a arreglar aquí un poco La casa también Voy a poner Sí, porque te ha quedado un poco fea, eh Barre, vale Vale, vale, vale Perfecto ¿El qué barro? ¿El qué barro? El barre Es que estoy un poco nervioso, loco Porque ahora ha venido Raymond Fries Y tengo mucho miedo Tengo miedo, mamá Vale Ah, mira Y estas son trampas, mira De flechas, eh Mira Pero no tienen flechas, ¿no? Sí, sí tienen Sí tienen Hola, esto tiene bolas de fuego Órale, mira Esto tiene bolas de fuego Claro, quito esto Vale, bien, 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 bien Y esto yo al disparar Mira Boom Vale, me gusta Vale, estoy encantando la armadura, eh Vale Y, sí, es cierto Aparte una manzana chetada De esas gordas, ¿sabes? ¿Sabes que te las comes? Y te haces súper chetado Cielos Qué macizo Nederita ¿Cómo le escriben Nederita en español? Inframundita Inframundita ¿Eh, inframundita se llama? ¿En serio? Que sí Tiene un nombre un poco extraño Un poco Un poco extrañete, eh Así le han puesto los del Moinkly Ok Vale, entonces esto Esto, a ver, bro Le estoy poniendo espinas, eh Vale Nos quedan dos minutos, eh Nos quedan dos minutos Corre, corre, corre Vale, toda la armadura tiene espinas Y ahora ya tiene rompibilidad Vale, perfecto Sí, sí, sí Está bien, está bien Y la armadura también importante, eh Vale Y los yunque Los yunque los voy a dejar en un cofre, ¿vale? Aquí No, no, ya los he dejado yo aquí arriba Vale, 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 perfecto Vale, ¿qué más, qué más? Voy a ponerte la daña Queda un minuto, queda un minuto Eh, que, que, como, como ¿Qué más puedo poner? ¿Qué más puedo poner? Unos momentos después ¡Queda un minuto! He puesto armaduras, my papu Vale, vale, vale Y espadas Espadas, espadas Es verdad, queda un minuto Toma, toma, tomate las dos Te las doy, te las doy Para que las encantes Vale, dale la espada Corre, 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 corre Yo uso el encantamiento Es... Yo qué sé, te tiré ahí un montón Y un arco también Afilado, 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 afilado Vale Vale, y un arco ¡No, está lloviendo y todo! ¡Está súper temático! ¡Corre! ¡Corre, papu! Ahora sí viene el otro ¡Chill! ¡No, no, no, no! ¡Un shield! ¡Lo tengo! ¡Vale, vale, vale! Dame otro arco De pedazo de inútil ¡Vale, vale, vale! ¡Otro arco! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, esto lo dejé! Y saca flechas, saca flechas Saca flechas Vale, flechas Ahí voy, ahí voy Yo doy infinidad Les pongo infinidad Vale, vale, vale Toma, toma, toma Toma, toma Está lloviendo y todo ¡Corre, que ya casi vienen! Toma, te doy flechas Te doy flechas Vale Perfecto Y ahora, y ahora ¿Qué más, qué más? Aquí, aquí, aquí Toma, toma Vale, vale, vale ¡No, tiempo! Vale, ya está Ya, vale Se me fue el game mode No A mí no ¡No! ¡Uy! ¡Casi me quemo! ¡Casi me quemo! A mí también, a mí también Papu, ven a la casa Vale, vale, voy, voy Voy a casa Pilla las espadas Vale, voy, voy Voy a subir esto Dios, ya casi vienen Ya casi vienen Vamos a equiparnos un poco Antes de que vengan Se van a morir Pues aparece Ya tenemos todo ¿Vale? Sí ¡Yeeh! ¡Mi pantalla! ¡Yeeh! ¡Victor! ¡Ah! ¡Mayu! ¡Mira eso! ¡Ahí están todos los dos! ¡Yelo! ¡No! ¡Guay! Bro, hay un chero que está entrando en casa ¡Mira esto, Mayuncas! ¡Mira esto, Mayuncas! ¡No, pero equípate, tonto! ¡Equípate, equípate! ¡Mírale, Junkers! Ya, ahora, ¿qué? ¡Mira, mira! ¡Otraque de Junkers! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡La lava funcionó, eh! ¡Esta ha pegado a nuestras fichas! ¡Mira, bro! ¡El arco está muy chetado! ¡Mira! ¡Pero! ¡A tu derecha! ¡Ah! ¡Se nos quema la casa! ¡Dónde! ¡Nos ha tirado fuego! ¡Oh, no! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Se nos quema la casa! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Ok, espera! ¡Me como manzana chetada, Bebe! ¡Todo hay manzana chetada! ¡Vale, vale, vale! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Toma, toma, toma! ¡Todo hay un huevo de manzanas! ¡Curre, corre! ¡Que hay que matarlos! ¡Vamos! ¡Pelea! 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 ¡Vamos a matarlos! ¡Vamos! ¡Se fue el cagón, se fue el cagón! ¡Vale, cuida! ¡Ah, me matan! ¡Ah, no, no, no! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pero, pero, ¿cuántos me atienden? ¡No, eso es imposible de matar! ¡Uy, no lo puedo creer! ¡Ey! ¡Hola, Víctor! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me ha hecho desaparecer! ¡Corre, Mayo, corre, Mayo! ¡Vale, vale! ¡Mayo, son muy poderosos! ¡Uy! ¡Que iba con la manzana de Nox! ¡No, bro! ¡Y es que no se mueren! ¡No, no, no, no! ¿Por qué? Si te agarra, te revienta. ¡Mira, mira! ¡Cuidado que no te agarre! ¡Que no te agarre! ¡Hola! ¡Me ha agarrado! ¡Hola! ¡Dime, dime! ¿Te lo dices? Dime que hay más armadura, bro. Esto no funciona, ¿eh? ¡No puedo creer lo inútiles que somos! No, hay que intentar utilizar la TNT. Sí, es cierto, TNT, TNT. ¿Pero no tenemos TNT o si agarras tu TNT? ¡Pero qué se lo ha metido! ¡Se nos está quemando en la casa! ¡Gloco, corre! ¡Ey, loco, tú! ¡Es que se nos está quemando en la casa! ¡What! ¡A ver! ¡Ahora sí puedo quemar al Blue! ¡Mira, mira cómo le está quemando! ¡Ah, está quemando con eso, loco! ¡Quémale, quémale, quémale! ¡Va, va, va, va! ¡A tope, a tope, a tope! ¡Es lo único que le apesta al Blue! ¡Cuidado, cuidado, cuidado con Blue! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, chaval! ¡Quémalo, quémalo, quémalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ahí está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡No, yo no, yo no, yo no, yo no! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Me está muriendo! ¡Corre, corre! ¡Dale, dale, dale! Unos momentos después... ¡Vamos, muere! ¡Ahora! 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 ¡Vale, volve, volve! ¡Vale! ¡El poder de la amistad! ¡HOLO! 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 ¡ínělas! ¿HOLO! ¿Qué es porque todo el mundo? La idea de esta madre en casa ¡Es como linda la madre! ¡じゃあa! ¡HOLO! 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 VAMOS! ¡HOLO! 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 Bueno, bueno, bueno Pues quedó la casa Que no veas, eh Funcionó y encima Justo cuando se hace de noche Y encima con el atardecer este La persona más bonita del mundo Es un papucho Así que bueno Si les ha gustado, ya saben que es bastante No más otra ocasión Y que Rius, yo digo ¡Invitos! Así que hasta luego ¡Adiós!